Aro, 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 aro Y toda la gente me atiende cuando yo le canto a Emiliozo No le doy las ego al enemigo embrioso Solo doy a la gente lo que es la gente me prioso No era mi intención hacer ese estilo un poco de los sequenos Pero no pato, disparo, disparo y nunca termino Y el reggae nunca fallece porque el yankee está vivo Ya está aquí para darte sí lo que nadie está poniendo tal Que es el puero, pero vagabundo, es que te pone a danzar Como dice, donde mi nondo venga, si quieres de mí perdona ahora Y dice, donde mi nondo venga, si quieres de mí perdona ahora Yo soy un hombre con estilo grande y siempre misterioso Al entrar cantando dice, la gente es maravilloso Toda cualidad mi reggae ahora la crioso De toda mi gente siempre vivo orgullo Para que tú sepas que nunca te hará de mí perdón Porque a mi espalda muchas cosas decías Tú has hablado como una moneda que lleva dos caras usted señor Yo le digo que mete su cara a la que nunca es señor No, donde mi nondo venga, si quieres de mí perdona ahora Y dice, donde mi nondo venga, si quieres de mí perdona ahora Yo lleno al hombre cuando canta y la gente brinca Esa niña ahora se mueve y busca de mi tinta Yo le doy a ti, me hará que amorfe si lo necesita Yo soy hombre de promedio y el hombre te pinta Que tú mires a todo el mundo cuando Jackie canta Tú lo ves ahora moviendo y después yo salta Y comenta que ese reggae mi nami me canta Esa es la de Yankee que no tira a perdonar Y dice, donde mi nondo venga, si quieres de mí perdona ahora Y dice, donde mi nondo venga, si quieres de mí perdona ahora Y Yankee viene acá Y está seguro de que viene a atacar No intentes parar A estas personas que no pueden acabar Y están locos con bater contra mí No puedo niña a atacar porque Yankee está aquí Y están locos con bater contra mí No puedo niña a atacar porque Yankee está aquí Como que no puedo niña a acabar Como que no puedo niña a acabar Como que no puedo niña a acabar porque Yankee está aquí Y le dice que se mueva rápidamente esa nena Ella se me acerca y busca de mi aberta Ella me sirvió como de postre y de seta Ella me gritaba y a la vez me decía Oye mi chico no pares por favor Tú tienes un talento, ay mi Dios Me gusta la manera como gozo un montón El Dari Dari Yankee con el reggae con no Que no, 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 no pares de bailar Que no, que no, que no, no pares que no Que no, 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 no pares de bailar Que no, que no, que no, no pares que no Ya están locos con bater contra mí No puede brillar, se cate porque Yankee está aquí Están locos con bater contra mí No puede brillar, se cate porque Yankee está aquí Que no, 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 no pares de bailar Que no, que no, que no, no pares que no Que no, 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 no pares de bailar Que no, que no, que no, no pares y que siga bricando Sigo mi ritmo, el Dari Yankee y ahora mismo El nunca no cae nunca al abismo La llave lo mueve con nueve estilos No, no, a todo enemigo siempre quiero yo moverlo Si no lo sabía pues tenga conocimiento Que tengo mi rango y seguro es muy cierto La niña lo baila y como es y que siga bricando Sigo mi ritmo, el Dari Yankee y sigue ahora mismo El nunca no cae nunca al abismo La llave lo mueve con nueve estilos Yo, yo, todo tu cuerpo quiero ir a conocerlo De arriba a bajo el estudio yo completo Yo, todo lo reggae pues tiene que usted saberlo Junta mi gente es tremendo y que siga bricando Sigo mi ritmo, el Dari Yankee y sigue ahora mismo El nunca no cae nunca al abismo La llave lo mueve con nueve estilos Perguiminar, 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 el lad de Jackie es paga y nunca, nunca, nunca te vas a temer Así que sepan que nunca irá a ceder Con Furia bien activa no me podré contener Porque a ti, el Jackie más te irá a coger Por más que tú listeta no te podas sostener Así que sepan, 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 sepan Que todo rango irá a tener Así que vaya, vaya, otra parte hombre Si por lo tanto no me puedes oír, el número 37 pues comienza a rojir ahora mismo que tengo todo el poder Para que quien nunca me escuche pues poner la correla ahora mismo que tengo todo el poder Yo nunca me quiero ir atrás a, yo nunca me quedo ir atrás a, yo nunca me quedo, 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 me quedo Yo nunca me quiero ir atrás a, yo nunca me quiero ir atrás a, yo nunca me quiero, me quiero, me quedo, me quedo es que la gente los sigue mirando, el estilo que sigue brindando acabando, chocando, rellendo, gozando y bailando el sonido que mueva la gente es la pita se pone grandeza la cuando se acaba lo tengo, en la mente no quiero que siga lo falsos cantantes que no se merece el respeto, yo quiero que pueda seguir escuchando las fuses que sigo moviendo, freciando, yo tengo el estilo que sigue brindando el daddy git sat, el daddy git daddy yankee yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quedo, me quedo, weight beide Beyonce & y yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás læbur yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, Oye là 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 qui, súbala là, oye là 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 qui, súbala là Contengo la música reggae para que pueda bailar Yo traigo bombas para todos el que quiera bailar Yo traigo bomba para todos el que quiera berriñar Yo traigo bomba para todos el que quiera gozar Esta dirige con matas yo voy a venir a matar Todavía con la mía guaya, quisiera yo probarme de esa rica masa. Eres de la bandida que mi cuerpo manda, yo te le tengo miedo a esa gran naranja. Esta asesina, por la forma que tiene de bailar, esta asesina, por la forma que tiene de meninar. Y esta asesina, por la forma que tiene de caminar, pero estaría aquí tiene remedio para poderlo arrestar. Ya tengo la magia para ella conquistar, ya tengo el hechizo para ella hipnotizar. Ya tú oirás el nuevo estilo que vamos a implantar. Ya tú oirás, que Nariyaki y Mateo van a matar. Este Nariyaki que te canta pa' ti, yes. Con Mateo venimos a combatir, yes. Este Nariyaki que te canta pa' ti, yes. Y con Mateo venimos a destruir. Tienes el poder, para que me fuera cada vez más. Tienes el poder, para que me ameje más y más. Tienes el poder, para yo tener la cada vez más. Tienes el poder, a la mercy. Y Yamilet mi amor, Yamilet se marchó. Nada controla mi corazón. Yamilet mi amor, me robó el corazón. Es muy grande mi dolor. Y esa niña en mi vida, amo no quiere ponera. Pero yo la quiero cada vez más y más. Y esa niña en mi vida, amo no quiere ponera. Pero yo la quiero cada vez más y más. Cuantos tiempos de mi vida tendré yo que esperar. Por la chica Yamilet que no me quiere más amar. Mira a ver, corre a ver si la puedes encontrar. Pero ella se marchó y ya no quiere regresar. Y Yamilet mi amor, Yamilet se marchó. Nada controla mi corazón. Yamilet mi amor, me robó el corazón. Hey man, es muy grande mi dolor. Si a mí, Yamilet me tienes que amaldarme. Todo tu cuerpo porque el fenomenal. Si a mí, Yamilet me tienes que amaldarme. Todo tu cuerpo porque el fenomenal. Y Yamilet es mi lady. Esto es un poco crazy. Original lo que manda. What the girl does it take me? Este es mi cariño, ella sí es mi baby. She don't want to love me, she's a Jackie baby. Yo la quiero a ella como también a Daisy. Yo no quiero a Cinta, Yolanda ni Tracy. Y a mí, Yamilet me tienes que amaldarme. Todo tu cuerpo porque el fenomenal. Si a mí, Yamilet me tienes que amaldarme. Todo tu cuerpo porque el fenomenal. Y Yamilet mi amor, Yamilet se marchó. Nada controla mi corazón. Yamilet mi amor, me robó el corazón. Hey man, es muy grande mi dolor. Y ten piedad. Por favor regresa, niña Yamilet. Que en el ser aquí por siempre yo estaré. Te pido por favor. Yo yelo oh y dice. Ya va sonando, ya va sonando. Ya va sonando mi cañón para tesis. Ya va sonando, ya va sonando. Ya va sonando mi cañón para tesis. El Daddy Yankee que seguro viene a hablarte. Y a mi gente muy bien tú querías darles. Y no pudiste por lo más que tú intentaste. Ahora es mi turno para fuerte yo atacarte. Que lo que pasa no te veo tú no sales. Alto calibre es lo que vamos a darte. Con miedo corres a las autoridades. Lograste ser un confidente informante. Ya va sonando, ya va sonando. Ya va sonando mi cañón para tesis. Ya va sonando, ya va sonando. Ya va sonando mi cañón para tesis. Por tu captura de dinero voy a sacarme. La uniformada ahora piensa en buscarme. No existe prueba pero tú tenías que hablarle. Tú tienes miedo de que pueda yo agarrarte. Después que dices que eres bravo es pura sangre. Y a mi gente con todo tú le tiraste. Sale a buscarlo si solo tú te quedaste. Por miedo eres confidente informante. Ya va sonando, ya va sonando. Ya va sonando mi cañón para tesis. Ya va sonando, ya va sonando. Ya va sonando mi cañón para tesis. Y es que no para ningún momento para catarles que no, que no. Ya que tienes la fuerza de estilo como calibre de un cañón. Toda que queme esta la boca para mi siempre es un menor. Yo lo sacudo, yo lo sacudo con ataques pitiferos. Si me buscan una informada por su culpa será señor. Porque fuiste corriendo cobarde a la lesa información. Por tu cabeza ofrece la calle como tres mil casi un millón. Ya va sonando, ya va sonando la parte de mi cañón. So, ya va sonando, ya va sonando. Ya va sonando mi cañón para tesis. Ya va sonando, ya va sonando. Ya va sonando mi cañón para tesis. Original si soy yo. Así soy yo. Original si soy yo. Para mi. Original si soy yo. Así soy yo. Original si soy yo. What this. El estilo de rimar. Llego ya y cantar. Abran paso porque voy. Ahora a matar. Gallero y mando yo. A ponerte a tipear. Dando un leño para que yo pueda fumar. Dando otra espada. Tú lo ves brincar. Me la digo cuando yo. Voy a cantar. En mi mente ya está. Marisa no. Esperando un pele que yo quiero fumar. Los que matan ya se lo pueden. Mamá mamá. Esperando un pele que yo quiero fumar. Los que... Se lo pueden. Mamá mamá. Original si soy yo. Soy yo. Original si soy yo. What this. Original si soy yo. Soy yo. Original si soy yo. What this. Original si soy yo. Original si soy yo. Originante. Original si soy yo. What this. Original soy yo, soy yo, original soy yo Esta mañana me levanté, con el pelo revolcao Con la gana de fumar, y sin tomate arrebatao Para el punto yo corrí, a poder callar Darle bosa con los doce, y vernos tripear Por la noche pa' San Juan, nos fuimos a jackear Y no sabemos dónde andé, a venirme a voltear Ya tú sabes cómo soy, me lezco a pie Ellos eran puños sin pata, como entre cien Me pasaron que se curaron, me levanté No les caqué en la madre, y eché a correr Desde yo corría, cantaba, un reggae Que me lo canto del corillo, lo cante también Prende un pelo que yo quiero fumar Lo que has tirado a mí, que lo puedes mamar, mamar Prende un pelo que yo quiero fumar Lo que has tirado a mí, que lo puedes mamar, mamar Original soy yo, soy yo, original soy yo Follow me, original soy yo, soy yo, original soy yo Original soy yo, original soy yo Estaba oyendo música, en mi casa Cuando vino Master Joe, a ponerme a cantar Tú bien sabes que yo soy, bien inventor Si no me reconoces, soy playero Aquí yo estoy venido, bien apatado Es que yo busco toda la vida, arrebatado Yo arranco pues con hooty, formamos el rucho Pa' ponernos bien alentos, cada uno con un ron Después pido en el gmail y me calente Pa' poner la playero a fumar también Es que yo amo las yangas, que me arrebata No veo bochornos de aceptar, que me gusta fumar Simplemente para mí, es bien personal Mientras más y más y más en el correo, yo puedo tripear Prende un feeling que yo quiero fumar Lo **** a mí, me lo pueden mamar, mamar Prende un feeling que yo quiero fumar Lo **** a mí, me lo pueden mamar, mamar Original soy yo, soy yo, soy yo ¿Dónde estoy yo? Original soy yo Watch this, watch this Original soy yo, soy yo ¿Dónde estoy yo? Original soy yo Follow me So for the wind Push ya, pongas, pongas Dou funktion, májons fué que nos voy a repetir A mí me gustó el Creepy Yellowstone también Yo va a Xperl beat que lo quiero encender Buscarme una gata y ponerla a fumar Es el carter temblor Prende un jou分 Ella a mí me llama, me dice canta esta canción I like one, four, two, four, three, four, four. Oh, yeah. Empieza la acción. You up and down. Así es que este es mi baby. Yo vengo sexy otra vez. Mira si tú fumes, tú te sientes bien. Mira que yo quiero acariciarte, muévete. Y yo la miro sexy, dice que se siente mal. Oye, son embuste, lo que quiere es fumar. Ella sí que sabe, no te dejes tú dormir. A ella le gusta el sexy, funky, funky from the wind. Y-P-O, Y-P-Y, ella es un random. Y te perfecta y se le pide el roll the rest. Y yo quiero ver como mexicanre rompe ese espíritu. Y ahora es que yo amo a la muerte como si fuera una niña. Con sabor a chocolate, taste de mangovina. Pero que a mi no te lo primero y el tripeo también. Uuuu, I love you Mary Jane. Smoke, yeah. Smoke, any time. Smoke, grab me the sexy, go like a superman. Ven conmigo, baby, when I feel you tonight. Cosas de fucking Johnny, cosas vegan. Y te lo digo yo ahora y te lo voy a pedir. Queda conmigo, ese feeling tú vas a vivir. Me gusta el Viele conmigo, deseos a las horadas de dormir. Me gusta el ritmo, funky, funky, funky from that wind. learning. Here we go. Hey, enciende, enciende, lo tripeo para siempre, pero entiende ese blow. Yo saco todo fuori pa' formar el vacilón. Poco loco y borrecito, no se están pa' volar. Mira bien lo que tú eres, yo para dar un corazón. Y si ellos te respondan, ya los pocos malos. Pa' que te chupen los cojones. Que yo mira, es lo mejor. Acordo, falo, dice. Legalize. Por favor, enviame a los cojones. Ya se empieza, pero nunca, nunca te termino. Si no te gusta, ay, m, ¿qué pasa contigo? Tranquila, porque si no lo hago. Tú ya, soy ya, we got some party. Te matando nuestro estilo, te matando nuestra rabia en el aire sin ser. Si yo soy sincero, lo que quieras, yo te tiro. Lo digo sin miedo, I don't know you like the weed. Por eso que todos te fuman cuando comen, man, le canto sobre from from the weed. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck from the weed. Si tú no sabes fele, fumarás toda la weed mucho. Mabu, ganja, Mary J, marihuana. Pero de la buena a la que te arrebata. La que con tu alma, mi amigo, tú amas. Esto sí que viene con mucha presión. Es Pelerica King trayéndote la ley del corazón. Tengo mis manos arriba con la insignia de paz. Eso es lo que buscamos, nos buscamos. Like what I am, Javio. Javio, blood money, Javio. El chico que se aluce cuando está cantando en casa. Y si quieres verme guajo, busco un poco de canja. Me trepo, yo me trepo en la cima del sol. No es de maldad, es un instinto que ya tengo yo. El flow from the weed que te trae Rick and Kicks. El flow más caliente que existe en el país. Son niños. No, no, no lo dejes pa' el pa' que te des. El guía es que lo puedes coger, es que lo sabes. Momente, que sabes cómo es. Con el BFJ aquí diciendo cómo es. El tripeo, el bufuelo, lo primero en nuestra organización. Así que smooth like a matcha un maricón. Que yo te avise lo que traemos aquí. So please, me retiro el flow from the weed. Rock from the wind, 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 rock from the Ponte a fumar a marihuana y no habrás pa' que te pongas bien pu' chacala Tu o fumadores vamos a matar las ganas que tenemos de fumar Busca el papel de enrolar el pilen y al rato Vamos a coger el arrebato Y el pasto se te acaba de un son, búscate el punto y cero preocupación Ya estás caliente y briega bien mal Las patas con llave tú te vas a cortar si vamos a fumar Aquí lo que hay es que te enroles, prenda y yoga cartellar Si tú quieres fumar ají, búscate el feeling 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 Y si la miel de cigarrillo a ti ya te apesta Busca marihuana que eso es 10 veces Pero si se te acaba el pasto otra vez Porque yo soy tu dueño, soy como el leño que te arrebata En esta canción Tengo un arrebato, ahora quieres coger BF ya te trae el que es Si tú quieres fumar ají, búscate el feeling Si tú quieres fumar ají, búscate el feeling Y si tú quieres fumar ají, búscate el feeling Y si tú quieres fumar ají, búscate el feeling Y si tú quieres fumar ají, búscate el feeling Y si tú quieres fumar ají, búscate el feeling ¡Ay dame tu cariño, dame tu calor! Tuvimos amor primero y amor pues no nos va bien Y los dos sabemos muy bien que así va a desaparecer Yo jamás pensé que algo así me pasaría a mí Y si tú y yo nos proponemos, nos volvemos a unir Mi amor, tú serás siempre mi amor Juntos estaremos, mi amor Tú serás siempre mi amor Dame tu cariño, dame, dame tu calor Ay, dame pa' pasito, pero que todo tu amor Dame tu cariño, dame, dame tu calor Ay, dame pa' pasito, pero que todo tu amor Y no importa si tú cambias, siempre seremos igual Pues amor como el de nosotros nunca se podrá encontrar Pero yo sé que tú a mí me amarías hasta el fin Y si nos proponemos tú y yo, nos volvemos a unir Mi amor, tú serás siempre mi amor Juntos estaremos, mi amor Ah, tú serás siempre mi amor Y este amor es verdadero Yo siempre te sentí, siempre te tuve en mi mente Pues amor, tú sabes bien que eres el hombre que quiero Y jamás te olvidaré, mi amor Mi amor, tú serás siempre mi amor Juntos estaremos, mi amor Juntos estaremos, mi amor Tú serás siempre mi amor Hasta ahora yo mantengo mi ilusión pensando que Este amor que yo siento aquí por ti jamás se va a perder Y acariciándote tu cuerpo, corazón será mejor Yo te doy a ti un gran amor Así aprovecharlo, mi amor Tú serás siempre mi amor Dame tu cariño, dame, dame tu calor Ay, dame papacito, pero que todo tu amor Dame tu cariño, dame, dame tu calor Ay, dame papacito, pero que todo tu amor Quiero sentirte, quiero tenerte en mi piel Dame tu cariño, no te olvides de mi ser Quiero amarte, quiero tenerte junto a mí Quiero tenerte hasta el fin No me dejes, no te vayas de aquí Yo jamás me quiero alejar de ti Piense en mí, en cada momento Para que veas que te entrego mi pasión Acuérdate, que tú eres mi único amor Por eso tuyo es mi corazón Acuérdate, que tú eres mi único amor Por eso te entrego toda mi pasión Y vuelve el más de yo viene aquí a cantar El 37 playero viene a grabar Que todo el mundo ahora me lo tiene que bailar Que sabe que el más de yo viene aquí a dominar A todo el mundo pues le debe de gustar El más de yo es que viene a cantar Es que tú lo debes de comprar Sabes que el más de yo va a dominar Y vuelve el más de yo viene aquí a cantar El 37 playero viene a grabar a todo el mundo Ahora pues le va a gustar Sabes que el más de yo viene aquí a dominar Echa pa' acá para ponerte a gozar A mí me gusta ver a la gente bailar Echa pa' acá para ponerte a gozar A mí me gusta ver a la gente bailar Así que coge tu pareja y traíla pa' acá Yo todo lo que quiero es que tu cuerpo me va Prende este feeling pa' que te ponga a relaj Echa pa' acá para ponerte a gozar A mí me gusta ver a la gente bailar Echa pa' acá para ponerte a gozar A mí me gusta ver a la gente bailar Tengo el feeling, tengo, tengo la hierba Y ahora vamos a enrolarlo, fumarlo Y así arrebatarnos Pues yo quiero embollarme Quiero arrebatarme Con un poco de fila me voy a fumar Como una chica que me dé la gana ¿Te gusta el Blanc? No, no, te gusta la hierba ¿Te gusta el Blanc? No, no, te gusta la hierba ¿Te gusta el Blanc? No, no, te gusta la hierba ¿Te gusta el Blanc? No, no, te gusta la hierba A ver, canción de la mano Cien de la mano, cien de la mano, cien de la mano Enciende el fili porque quiero fumar Sácalo, sácalo, sácalo que lo quiero probar Yo sé que tú tienes el fili y lo tienes que sacar Porque Fanplay va te viene a cantar Todo el mundo a nosotros no tienes que escuchar Sácate el fili, échale hierba Date una pata para que si tu cuerpo se mueva Tu mente vuela, estás arrebatado Viajando a la nube y te quedaste pegado Estás sipeando, estás gozando Y con Fanplay va tú estás brincando Ya sé que tú quieres ver bailar Ya sé que te quieres ver brincar Ya sé que tú tienes puesto un plan Ya sé que para poder atacar Nunca en la vida te sientes a pensar En un ataque suficiente para poderlo atacar Muchas misiones y ventanillas Para subir de rango no es fácil Pero yo lo siento, tú te tengo que echar para atrás Hoy no podrás comparar, fama Pero yo lo siento, conmigo no venga a inventar Hoy de tanta y categoría Ya sé que tú me quieres tumbar Ya sé que ya tú tienes un plan Ya sé que me quieren atacar Ya sé que eso no sueño jamás Y tú que fuma, y tú que fuma, hazlo conmigo Y tú que fuma, y tú que fuma, hazlo conmigo Y tú que fuma, y tú que fuma, hazlo conmigo Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Si a tu me ayúas o baile a pez Si a tu me ayúas o baile a pez ¿Te a tu me ayúas o baile a pez Si a tu me ayúas o baile a pez no esta la persona no esta la persona no esta la persona no esta la persona este es el waka muffin hoy y black jimmy te chumadalequina mad style iris madale pico la tolaca y suprema me suena el estilo precoce una rama si sigue presionando capare la chupa se llama ragamufferrata poo oji black la racha primera permanente se quita no es simple compasión para los que estan atras se llama q madale haya metralleta violento como piedad duro como roca mi ruta en la cima dijo no hay marcha atrás usta maneri poo madale oji black abre el mami meto y mueve la ciudad la sonda es la de calla sin pena sin piedad para ti matare corra y suprema para ti mi protocabare la tumba para ti la racha primera se queda para ti matare haya metralleta cambiando el estilo que no ha pasado de moda violento como fiera duro como roca primero puerto rico y latinoamerican se llama natin niña digo bro to the black no creo el delito que abrigue la ciudad venimos a atacar sin pena sin piedad moviendo el pavimento para lata y para atras si no es suficiente capare la chupa no existe compasión para los que estan atras sigo promocionando la raíz suprema mi swing mi estilo precoce una rama si sigue presionando capare la chupa se llama ragamufferrata poo oji black para ti matare corra y suprema para ti me protocabare la chupa para ti la racha primera se queda para ti matare haya metralleta la raguizun prema de rasta bun con jibla la raguizun prema de miter metralleta la raguizun prema de rasta bun con jibla la raguizun prema de rasta bun con jibla la raguizun prema que no es mentira mentira o no se mentira y pues no es mentira si así lo creen la gente con jibla pa la cima saludo crema y saludo buenos huevos con mi vida pero miro sea peligroso como la gasolina si quiere una competencia me tiene que ir a la chica pero solo me da la chica cuando llueva pa arriba la raguizun prema de rasta bun con jibla la raguizun prema de rasta bun con jibla la raguizun prema de miter metralleta la raguizun prema de rasta bun con jibla la raguizun prema la raguizun prema y dices saque el blunt que yo quiero fumar me vengo para la fiesta y yo me quiero arrebatar y el que a mi me quiera parar un tiro con mi gong en la cabeza le voy a dar Porque es que ahora yo voy a impactar Demostrando un estilo que te hará explotar Como digo yo, que baila, que baila, que baila conmigo hasta las nueve Mamita, lo que quieres es ver cómo tú te mueves Que baila, que baila, que baila conmigo hasta las nueve Rázame el leño para que sienta mi nene Arrasar es que vengo Mira que nadie yo defiendo I love sin semillas Fumo, blanco, no varilla Así te, ya sí te digo yo que me quiero arrebatar Y un saco de mal en agua y lo que yo quiero fumo es que me llame viajar Que me ponga a mi pie en contento Para luego yo, encontrarte mi talento Y agarro el micrófono y empiezo a cantar A todo aquel chamequito que me quiera retar Con mi rifle ahora le hago boom, bang Tiro la cabeza para que no puedan pesar Yo soy el rey, claro que soy el rey Dominando la escena y poniendo la ley Digo que yo soy el rey, claro que soy el rey Una patada a ti para mandarte a calle Y digo que baila, levante la mano Directamente para ti hermano Un saco de mal en lo que me ve estremecer Y a toda la masa por supuesto mira voy a complacer ¿Por qué? Quiero que bailes lo que voy a traer Que todas las mamas pongan a bailar conmigo a la vez Desde por la mañana hasta el amanecer Y burufar si las vas a complacer Ya yo me voy de aquí, yo me voy pa' jamay Camarito, buena quiero fumar Ya yo me voy de aquí, yo me voy pa' jamay Camarito, buena quiero fumar Yo me voy de aquí, yo me voy pa' jamay Camarito, buena quiero fumar Ya yo me voy de aquí, yo me voy pa' jamay Camarito, buena quiero fumar Pero que dijo que ya yo terminé Dijo que ya yo me canté Dijo que ya yo me apagué Dijo que ya yo pararé Te vas a retirar, acabo de llegar Sabes que más de ellos vienen aquí a implantar Mira te vas a retirar, acabo de llegar Sabes que yo ahora pues te voy a detonar No te retire, no te rindas Oye mira, no te escondas No te retire, no te rindas Oye mira, no te escondas Buscate la manera de cucarme Buscate la manera de molestarme Así que Toma tu nene, toma tu nene, toma tu nene Va a ponerte a gozar a ti Toma tu nene, toma tu nene, toma tu nene Va a ponerte a gozar a ti Ven pa' aquí, pa' acá para ponerte a gozar Ven pa' aquí, pa' acá para ponerte a gozar Ven pa' aquí, pa' acá para poner esta media Ven pa' aquí, pa' acá para poner esta media Come on Ya, ya, ya Empecemos a cantar, ta, ta Mírame ti lo miras, ra, ta, ta Este mate yo, el que canta, ta La la mercy Mira para adelante, no mero es para atrás Porque Funky eres el que viene a dominar yo Mira para adelante, mira para atrás Porque el grupo va a play, vas al que viene a cantar from me Este es pa' ti, mira que este es pa' ti Ese es el genio, que canta otra vez y está aquí Mira que este es pa' ti, mira que este es pa' ti Playero produce otro day para ti Dime, 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 dime quién llegó Dime, 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 ya llegó playero Dime, 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 dime quién vencó Dime, 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 ya me expló playero Y eres Este es Funky Black Bravo sigo, soy propietario del mando Parece un hechizo y es algo normal Bravo sigo, soy propietario del mando Parece un hechizo y es algo normal Ya llegué aquí, todos los demás ¿Dónde están? Demeroso del experto, está aquí Suprema Hoy yo soy campeón, Grataboo, cojita Vestima de mi experto son los que están acá Si siguen presionando, acabaré la tumba Se llamará Cambo, Grataboo, OG Bravo sigo, soy propietario del mando Parece un hechizo y es algo normal Bravo sigo, soy propietario del mando Parece un hechizo y es algo normal Reality champ, reality champ Mr. Q, my daddy, Mr. Champion Reality champ, reality champ Mr. Q, my daddy, Mr. Number One Soy callete peligroso como un porque señor Boom, y es la hora de hacer mi erosión Soy callete peligroso como un porque señor Boom, y es la hora de hacer mi erosión Boom, y es la hora de hacer mi erosión Yo me la chica, la chica 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 Me llevas a voz de plasch 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 Cintan Nacional Pensar en ti es una cosa que cada ya quiera hacer Y sé que nada impedira que me haga dueño de tu piel Amoooooooooooomoooore Bs girl Si quisiera besarte vida mía seducir tu intimidad Ven a mirar tu vida mía haremos todo realidad con amor Amor, amor Y yo no pregunto que es lo que papá pasa Tupada que la gente venga a brincar a la caca a casa Para que el cordillo se ponga tu pijama Tupada hacerle un party hasta por la mamá mañana Para fumar con esa muchiamama Porque el playero le da el swing Trita le da el swing Y le da un cama a la rama llama Dice que Orbi le da el swing Maqui le da el swing Y le da un cama a la rama llama Yo yo no juego ni riqueo cuando voy a trabajar Vengo de buscar y a los otros me voy a traer Yo playero Dice punky track Y a todos los wannabes que se pongan a estudiar Porque Se te hundió el barco Se ha caído el avión Se te agotaron las baterías Ya se acabó el pón Se te hundió el barco Se ha caído el avión Se te agotaron las baterías Ya se acabó el pón Yo no tengo que preguntarte a dónde están Simplemente canto y ellos saldrán Tampoco tengo que pelear por una porquería Tanto estoy mejor me ganará la lotería Tengo dinero, mucha fama y mucho amor Mi nombre es Mikey el monstruo, el cantautor Se te hundió el barco Se ha caído el avión Se te agotaron las baterías Se te acabó el pón Si tú pides clon yo no te daré a pie te deja de Si tú pides clon yo no te daré a pie te deja de Porque este ragapón Y lo traje patatí, bingo y Mikey Escucha bien, si yo no me quiero Escucha bien, porque yo no juego Hoy yo te doy ma bum bum y te doy el bambá Y si te metes conmigo te pienso acabar Y bulla cabulla y yo te daré a pie Y bulla cabulla le hiero trajo a pie Y con su 37 escucha pa' así Y este coro te lo dedicaré Brandiquiton 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 Y dice así como dice Mikey Quisiera tenerte para siempre junto a mí Mi amor, mi amor, yo te quiero a ti Corazón Pensar en ti es como un sueño Pero no, pero no tu amor Hasta amor yo no renunciaré Y la terra por Mikey como dice We just got a minute just kissing me melody We rockin' a breakin' a party when playero Play the beat playero Play the funky, feelin' the funky, feelin' I'm feelin' fine Nuestra punca se inventó el porqué bass La mamá es que el swing que te traigo te pone a gozar Si no quieres aceptarlo me lo vas a ir a mamá Cuando estoy con playero nadie puede inventar Y cuando entras bimbo se entiende el ritmo A ti mismo te pone a pensar que es un sismo No, 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 no lo es Esto es solo el 37 Yo no juego, 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 juego Yo te doy duro, duro contra el muro Playero trajo el 37 y es seguro Que si te metes tú te vas a caer Porque el corillo lo que quiere es darle Rama a la rama llama, quieren fumar Quieren sentir lo que es gozar Quieren saber lo que es estar arriba Eleva hasta el 107 de la vida Con un saquito de esco, no de más hojillas Así que dale, dale Callero trajo aquí Así que dale, dale Mikey dice aquí Así que dale, dale Bimbo te dará Y este coro Mikey lo cantará Y dice así Pensar en ti es una cosa que cada día quiero hacer Y sé que nada impedirá que me hagas dueño de tu piel Amor 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 Quisiera pensar de vida mía, seducir tu intimidad Para mi lado, vida mía, haremos todo realidad con amor 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 Baby girl Escucha esto mi hermano Mira yo quiero, quiero, quiero ponerte a bailar Mira yo quiero, quiero, quiero ponerte a sudar Mira yo quiero, quiero, quiero ponerte a brincar Así que agállate porque yo te voy a conquistar A todas las mujeres que conmigo quieren estar El pesto en gata en mi tu puedes encontrar Si te pones a fuego yo te invito a pasear Y a una aventura yo te quiero hacer soñar Te enseñaré mi dote de protagonista Si crees que eso es mentira te he dado una muestra Porque yo soy aquel Mira el que te hará vibrar Porque yo soy aquel Mira el que te quiere besar Porque yo soy aquel Mira el que te hará soñar Porque yo soy aquel Mira el que te quiere tocar Escucha aprendí baila cuando canto mi reggae Escucha aprendí baila cuando dicto la ley Escucha aprendí baila cuando canto mi reggae Escucha aprendí baila cuando dicto la ley Para que sepas que tengo vida mi new styling Tu bailas a mi ritmo y te puedes divertir Que nadie en mi barrio puede intervenir Tengo la inteligencia para presidir Y si en mi estilo voy pregonando Tú me conoces como un playero Perfecciono todo lo que hago Y demuestro que en esto yo soy el señor Porque yo soy aquel Mira el que te hará vibrar Porque yo soy aquel Mira el que te quiere besar Porque yo soy aquel Mira el que te hará soñar Porque yo soy aquel Mira el que te quiere tocar Pero yo quiero 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 ponerte a bailar Mira yo quiero 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 ponerte a sudar Mira yo quiero 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 ponerte a brincar Así que agáchate Porque yo te voy a conquistar So PIGGAP 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 la verdad. Tiempo ya, tiempo ya, tiempo de que tu aprendas respetar. Mira que más de ellos ahora te canta pa' ti, pa' que puedas hacer lo que canto aquí. Yo sé que tú ahora pues vas a sufrir. Sabes que más de ellos de yo estar. Tiempo ya, tiempo ya, tiempo de que tu aprendas respetar. Tiempo ya, tiempo ya, tiempo de que con verdad que dos no me guantes, estos responsables, mira no soy yo. El DJ Playero que es un abusador, demuestra que ese rey en el concepto, tiene la valentía de un gladiador. Tú salte del medio que ya te llevo. Tiempo ya, tiempo ya, tiempo de que con verdad que yo soy novela. Tiempo ya, tiempo ya, tiempo de que tu aprendas a la verdad no vienes a tu el tiempo en venirme a retar. Si solo yo expresarme te voy a apagar, a me rompa por mira original. Talento yo te muestro al solo expresar. Ya junto con playeros llegar a me lastima. La media a mi no me paralizará. Sabes que yo te ofrezco solo calidad. No, no, no me vengas pa' acá a rebullar. Yo tengo el remedio que aquí estará. ¡Que miro! Tiempo ya, tiempo ya, tiempo de que tu emites a la verdad. ¡Escucho! Tiempo ya, tiempo ya, tiempo de que con verdad que yo soy novela. Tiempo ya, tiempo ya, tiempo que más de ellos venga a demostrar. Hoy yo soy en la gamofin y vine a implantar un nuevo estilo para ti, para consagrar. Tiempo ya, tiempo ya, tiempo ya, puede que tu emites a la verdad. Tiempo ya, tiempo ya, mezclan ritmo con la realidad. La misión es trufar y aquí se realizó. Mandaremos el yo, OG Black Playero. La marga de mi estilo es una hechiza. Yo vine a consagrarme el rey de mi trono porque soy Black O.G. El campeón para mi turno de cielo y yo soy el señor. ¡Que miro! Tiempo ya, tiempo ya, tiempo ya, tiempo de que tu emites a la verdad. ¡Que miro! Tiempo ya, tiempo ya, tiempo de mezclarme con la realidad. ¡Que miro! Aquí viene el playero para demostrar. Lo mío no es arreglo, es algo natural. Más de yo que un matar y también OG Black. Parece un hechizo y es algo normal. ¡Que miro! ¡Que miro! Tiempo ya, tiempo ya, viene a chumatar en esta pesta. Matar con dos. Tiempo ya, tiempo ya, tiempo ya, para liquidar tengo la licencia. Yo soy yo mataré mi detenida ayerna. Yo tengo honores de la matanza. Me sobran el valor pa' ponerte a brincar. No importa las malas que les pueda gastar. Yo tengo un intraste conmigo prepara. Yo soy aquel que hay la ley y planta. Justa manera impune esta pesa va a dar. Juntos amantes y yo moliendo la envidia. Tiempo ya, tiempo ya, tienes que matar esta pesa mata con dos. Tiempo ya, tiempo ya, para liquidar tengo la licencia. Mira, la lógica es algo fenomenal. Cuatro gladiadores en la batalla. Qué rayo de claro y no hay la paz. Rechazo a todo aquel que no de misa ya. Ya produzco como un propietario de Nama. Tengo mis tradenciales, mises OG Black. Bien gustos para ti. Como un croca y tu caras gatillo, mi cañón de dona. Con mis rimas calientes como el infierno. Mi rango, mis size son número uno. Tengo potencial y estilo rudo. Pues soy Radamuffin y soy playero. Para destrozar no tengo compasión. No existe un ser conmigo en donación. Humanity OG Black y más serio. Conjuntos con playeros allá el matador con don. Pues yo soy Radamuffin y vine a implantar un nuevo vestido para ti, para consagrar. Tiempo ya, tiempo ya, tiempo de que tu comprendas que somos number one. Gusto.